Hola que tal amigos y amigas Los saludamos de aquí del set de grabación El día de hoy tenemos la presencia ni más ni menos que De los fieros de San Luis Nos van a estar acompañando aquí en el regional mexicano Y pues esto se va a poner más que bueno Los chavos son originarios de por allá de Tanque de Los Ángeles Municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí Y aprovechamos para comentarle a toda la raza Que allá vamos a andar el próximo 23 de diciembre En la boda de Rogelio y Daisy Así es que allá nos vemos También queremos comentarles que más adelantito Vamos a cargar la invitación Para que sepan que agrupación va a estar presente ese día En la boda de Rogelio y Daisy Así es que esto se va a poner más que bueno Hola que tal, es un gusto para mi saludar a nuestro auditorio Que nos acompaña y que nos honra con su presencia Y le llevaremos a cabo toda esta programación que tenemos preparado para usted Esperamos que se diviertan, ánimo, comenzamos Mis amigos pues ya están aquí bien instalados Ni más ni menos que los fieles de San Luis Y pues ahorita nos vamos a presentar para que la gente que no los conoce Pues sepa quién es hoy Empezamos por acá con el amigo Mi nombre es Jorge Torres Toco el acordeón, segunda voz Mi nombre es Isaias Maldonado y yo toco la batería Mi nombre es Isaias Maldonado Primera voz Por acá el amigo Pues mi nombre es Moisés Maldonado y toco el bajo cesto Yo soy Juvencio Maldonado y toco el bajo eléctrico Primera voz también Mi nombre es Moisés Maldonado y yo toco la batería No pues estoy bien pero bien contento por la presencia de otro grupo musical aquí en el sede de grabación Ya vinieron aquí prisioneros, también estuvo presente los bravos de San Luis Y ahora pues están acá los fieles de San Luis Bueno pues ahora sí que pura música de calidad Y este pues bien contento porque hayan venido Júvencio, bien agradecido que se hayan echado la vuelta Es un esfuerzo venirse desde el tanque a Los Ángeles Está retiradillo De todos modos ¿Cuánto tiempo hicieron? ¿Qué será? Una hora y media Una hora y media si está Y luego pues el camino está medio No, eso ya ni ha hablado Eso sí Oigan, ¿y cómo les nació el amor por la música amigo? Eh, pues yo desde que estaba, yo ahora sí que, yo era un niño Sí Estaba la música Ahí mi mamá tenía una nopalera, yo iba a ir sola a tocar A tocar Con guitarra, botes, lo que allá va uno Sí, me imagino Y el acordeón ya tiene rato que lo agarró Sí, de hecho este lo compramos por allá en Estados Unidos Porque también nos vimos por allá un tiempo Sí Allá lo compramos Allá nos vieron jalando Sí, un tiempo nos vimos Pues a trabajar también Sí Y ahí también echamos tocadas Ah, qué bien Entonces este Ya tiene ratillo con el acordeón Sí, ya tengo un ratillo Qué bueno Y usted amigo, ¿cómo le entró a la bataca? Yo tenía como 12 años Cuando me decían tocar la batería Y después iba a tocar el acordeón Pero no, no me gustó de vuelta ¿Le regresaste a la bataca? Sí No, pues qué bueno que te hayas quedado ya ahí Pues hay que echarle ganas, ¿no? Porque esto es de superarse cada día Sí Qué bueno Y usted amigo No, pues yo empecé tocando la batería Sí Verdad y este De hecho Allá en Estados Unidos Fue cuando inicié con ellos tocando la batería Pues hay un mal que mal Pero ya hace un tiempo para acá O sea, le di la chance a mi hijo Que él se encargara De tocar Así a yo dejarme a cantar acá Entro con mi hermano Woody Con Gordy No, pues que a todo dar Que haya enseñado a su hijo Y que ahora también ya ande compartiendo con ustedes El amor por la música Me comentaban, ¿verdad? Que habían andado también allá De mojados en Estados Unidos Sí En la música Sí, este Pues ahí anduvimos también Este, tocando, sí En fiestas Caseras Caseras Ah, pues qué bueno Que se hayan aventado una experiencia por allá También Y pues a conocer también Sí Y más que nada por trabajar Que bueno En los tiempos libres Pues la música Sí Claro que sí ¿Y usted a mí no? No, pues este yo De hecho yo, este Mi hermano Juvie fue el que me enseñó A tocar el bajo sexto Sí Porque él antes Él era el que lo tocaba Ajá Y después Pues él agarró el bajo bass Y ya yo agarré el bajo sexto Él fue el que lo enseñó Sí ¿Ya tiene rato en el bajo sexto? Mmm Sí Ya también tengo Pues igual que Jorge Que serán los diez años Más 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 Es que empezamos de cero Sí De cero Que ahorita el internet Y todo ya es más fácil Sí, claro Antes, no, antes nada más Te voy a anotar Las Se deben dar las escalas De los acordes Y Tienes que darle de ahí Y algo que Como tú A como pudieras Sí Sí Si me imagino El esfuerzo que implicaba antes Este aprender Se batallaba más Se batallaba más Se batallaba más Ahora con el acceso a la tecnología Pues ya Por ahí bajan algún tutorial Y ya están siguiéndolos Sí Para la siguita más Sí Aprender Sí Qué bueno Y acá Jugué ¿Cuánto rato tienes ya la música? También con ellos O sea Empecé con Jorge Moi Y Sí ¿Y cómo le aprendiste? Pues ahora sí que Este Bueno Me enseñó Un amigo De allá De Cerritos Sí Algo También Así como Así como Pero no Pues ahí le damos Claro Como es que No se escucha No No La verdad que Tocan Bien chido Hace rato te comentaba También que si no habías escuchado Por ahí la música De Tito Torbellino Porque Para mi gusto Tienes un parecido El acento En la música Y la verdad que Tocan muy bien Yo me los encontré Por allá En San Rafael Matriz En la boda De Delfino Y la verdad que sí Me gustó mucho la música Por ahí también Ya anda el video Relance en internet Sí Y pues ahí la gente Que los quiera mirar Pues ahí puede ver También ese video Por allá El amigo del acordeón Yo empecé Como de los Dos Trece años Amiga Sí Oye hace ratillo Antes de que Se instalaran Estaba checando Que Estaba sacando Una rola En el acordeón ¿Cómo se llama? Amor a la ligera De los invasores No la verdad que Esta canción Está chida A ver Denle tantito Nomás Para que la gente Se empiece a aprender Se empiece a aprender Algo Y vean Lo que Lo que vamos a Escuchar más adelantito En la música Y el contador Que trae No la verdad que la traen La traen Está chida la rola Esta canción está pero Chulada de canción Quien no ha escuchado algo De los invasores Ya tiene un rato Antes cuando Andaba Lalo More Y ahora ya que anda Acá por su cuenta Y no dejan De pasar Las canciones No, no pasan de moda Las clásicas Yo creo que son De las que más piden ¿No? Sí Son las clásicas De los norteños ¿Qué rolillas son las que más les piden? Pues de esas más También Y De cadetes De cadetes Sí No, no, no Variadito Pero yo pienso Que sí Lo tradicional Los invasores Los cadetes Que son los que Y Pues bien Traemos O sea Traemos variedad Sí, claro Muchas veces Tocamos Este Muchos corridos Pero Que no son Del espíritu Pero traemos Como Guapango Sí, sí La gente A veces Se enfoca más En un En algunas Canciones Del agrado Y pues no No dan chance De sacar Todo el repertorio Sí, sí Hay que tocarlas Oye Me platicabas también Que componen Canciones Por ahí Traemos Un Guapango Y un Corrido De ahí Del tanque De los ángeles Del meritito Rancho A nosotros Ah, bueno Pues a ver Si más adelante Se lo abierten Y para que la raza Lo escuche Y tenga Pues también Ahí la idea De lo que De lo que Están sacando Las canciones De los corridos Que están haciendo Que están produciendo Y pues si alguien Se anima Pues aquí abajito Van a aparecer Los números De los Pierdes de San Luis Para que si Quieren que les hagan Un corridito Pues hay que Que se lo avienten O si ya lo tienen Pues le pasa la letra No? Ahí es que no la pasen Ahí la inventamos Ahí le ponen La música De complacer a la gente Muy bien Oye Algo que les haya pasado Aquí en la música O pues nada más La anécdota Que nos pasó allá Por un rancho Cerca De ese Rictus De que pues Fuimos a tocar Y se nos vino El agua Pero fuerte Sí Y estábamos tocando Y estábamos tocando Y el agua Estábamos llegando Y así tocamos Así estábamos tocando Y nos venimos Y llegando al rancho Seguía el agua Así que veníamos Teníamos una troca ¿Verdad? Con las bocinas Ahí todos Y los que no copiamos En la cabina Nos metimos adentro ¿Atrás? ¿Atrás? Sí ¿Ven? 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 Oye ¿Y los instrumentos? ¿Acá adentro? ¿Los echaron adentro? Sí Pues sí Está canijo A veces uno no se va a prevenir Con eso No espera uno La lluvia No No Eso llega de repente Y también Pues uno También con las ganas De tocar Y la raza no se iba No se iba Sí, claro No se iba Hasta que de pleno Ya vimos que Ya no se podía Ya no se podía Y llegamos al son de agua Hasta que los años Pero eso fue allá Ojo de agua En un sitio de servicio Oye ¿Y están mojando ustedes Ahí donde estaban tocando? Sí ¿Sí? Mojando Sí, pues estábamos En una cancha Que tienen ahí Y luego está el arroyo Una presota Ya nos andaban Ya nos andaban Para salir Ya para salir De ahí ¿Se quedó pescada la camioneta? No, porque no sabíamos Por dónde salir Ah, y sí Pues con el agua Nomás quedó un familiar ahí Que nos sacó Del rancho Ajá No, está lleno Y de esas hay muchas Pero Sí No No, sí, sí Me imagino Y bueno Más bueno Sí, claro De todo y poco De todo y poco Jorge de la Corleón Es un guapajo Que se llama El retosón El retosón Bueno, pues empezamos A ver qué tal les queda No, 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 no No, no, no No, 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 no Bueno, pues empezamos a ir a través de la casa Gracias por ver el video 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 Y pues también Gracias por ver el video Gracias por ver el video San Luis Gracias por ver el video 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 también para los fans destacados del canal, por aquí está también otro fan destacado Ana Karen de la Cruz, también ahí está el saludo para ella bueno, por hoy estos son todos los saludos mi gente, pues yo también tengo saludos y para mí es un placer mandar saludos para Saúl Rodríguez e Isidra de la Cruz ellos nos están viendo via satélite en Vallehermoso, Tamaulipas también tengo saludos para mis amigos de infancia que ellos son Josefina de León Vásquez, Juanito de León Vásquez, José de León Vásquez, así mismo tengo saludos para José de León Zedillo Irma de León y José Pintor termino con saludos para para Jocelyn y Sarita ellos nos están viendo allá en Houston, Texas pues hasta aquí mis saludos y suerte para todos que nos han seguido aquí en Caguay para la Banda hasta pronto mis amigos pues así como los fieros de San Luis estuvo presente en el canal Caguay para la Banda esperamos que más agrupaciones se unan a este proyecto y pues se vengan aquí a la tocada en el regional mexicano aquí los esperamos aquí abajito van a aparecer mis números de teléfono para que pues nos pongamos de acuerdo y recibirlos aquí en el set de grabación activen la campanita suscríbanse al canal esto fue Caguay para la Banda ¡Ánimo! ¡Gracias!